¡Buenos días y bienvenidos un día más al canal! Hace muchísimo que no he grabado un que como en un día y bueno, ya ha llegado el día de grabar uno en los que como en un día voy a incluir siempre una receta para que eso, tengáis aparte de ideas de que como en un día pues una receta completa así que espero que os guste mucho este vídeo yo como todas las mañanas empiezo con mi café con leche siempre con muchísima espuma, con dos sacalinas café, por supuesto y luego un poquito de cacao en polvo que lo pongo espolvoreado por encima que me encanta el café ya me lo he tomado y bueno, voy a bajar ahora para hacerme el desayuno y os voy a enseñar lo que es así que vamos para abajo y os enseño el desayuno hoy es domingo así que hoy vamos a tomar unos bollitos este de aquí que nos queda, nos vamos a tomar la mitad y luego unos pretzel que estos están congelados y se hacen al horno entonces a esto se le tiene que mojar un poquito la superficie y luego añadirle esta sal de aquí que es sal gorda justo por encima ahora lo voy a hacer y os lo enseño lo ponemos en el horno y a mí me gusta hacerme uno salado con aceite y sal y otro dulce que no sé si pondré Nutella o miel o algo de ese estilo ¡Viva la pasta! ¡Cala! ¡Viva la pasta! ¡Gracias! 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 Primero me voy a vestir porque tengo en plan cosas de casa, este jersey de Enrico, bueno los pantalones en plan de estar por casa Así que me voy a vestir y me tomo luego la cookie y luego ya os enseño la comida Mirad, esta es la cookie para que la veáis Mirad que maravilla, a mí me gusta hacerlas con pepitas de chocolate y con almendras, cachitos de almendras O sea, para mí la mejor combinación, están súper buenas Os dejaré el link del vídeo donde os enseñé a hacerlas, la receta completa y es aquí en la cajita de información por si os interesa Pero de verdad, si no las habéis probado y os gustan las cookies, tenéis que probar estas de aquí porque está muy, muy rica Para comer hoy tenemos canelones pero yo no voy a hacer la receta, no voy a cocinar yo Entonces he pensado que como el otro día os grabé una receta de mi tortilla de patatas He pensado que os las voy a poner ahora para que veáis como la hago Aunque la tortilla de patatas es una receta súper simple, casi todo el mundo la conoce Pero cada uno la hace a su modo, haciendo pequeños cambios y bueno yo quería enseñaros mi versión Entonces lo que voy a hacer es bajar ahora a comer los canelones Os dejo mientras la receta de la tortilla de patata para que la veáis, que espero que os guste mucho Y después también os enseño como son los canelones también para que los veáis Y después de comer quiero hacer una cosa muy rica de chocolate, no sé, que he visto en Pinterest que tiene muy buena pinta Y también queremos ir a dar un paseo a ver si encontramos un poco de nieve por aquí cerca Así que yo voy a bajar ahora a comer y os dejo la receta de la tortilla de patata Dejarme aquí abajo en comentarios que estilo de tortilla os gusta, si os gusta más jugosa, menos jugosa Si os gusta con pimiento, sin pimiento, que le ponéis, no sé, alguna cosa especial Dejarme luego aquí abajo en comentarios que yo siempre os leo Y eso, que espero que os guste mucho mi versión La tortilla yo la hago simplemente con cebolla, patatas, muchas patatas Huevos, que utilizo 10 de ellos y ya está Básicamente estas 3 cosas son las que utilizo Yo no le pongo ni pimiento ni nada, hay gente que lo hace Pero a mí me gusta hacerla así, con cebolla No le pongo ni nada, hay gente que lo hace Vale, una vez ya tengo las cebollas cortadas, me gusta cortarlas así en láminas finitas De este modo me gusta cortarlas a mí Tengo los ojos un poco llorosos por las cebollas Y bueno, luego ya cojo una sartén, le echo aceite, muchísimo aceite de girasol O bueno, el que más os guste A mí el de oliva me parece demasiado fuerte, así que para la tortilla no lo utilizo Y pongo ya un poquito que se vayan pochando las cebollas primero en el aceite Y mientras tanto voy a ponerme a pelar y cortar las patatas Mientras esta se va andorando un poquito voy a ponerme con las patatas ¡Suscríbete! Y ahora voy a cortar las patatas Ya veréis como las hago, me gustan muy muy pequeñitas Y bueno, mirad Tengo aquí un cuenco donde voy poniéndolas y os enseño Así es como me gusta ir haciéndolas Así de chiquititas en medio láminas Y bueno, voy a hacer todas las patatas ahora Vale, cuando ya tengamos todas las patatas así Las podemos freír Me gusta dorar primero la cebolla un poco Y luego ya le pongo lo que son las patatas Porque no sé, me gusta que la cebolla esté muy muy hecha Que se quede así como oscurita Las patatas también me gusta hacerlo mucho ¡Suscríbete! 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 Perfecto ¿Qué significa una creación de aguas para una sal? Plus, 유ip managers y los alimentos ¿Qué me parece? Cogemos con agua y, hace mucho tiempo Use una cuando se lo va a hacer Y se cuesta ganar a mereka Y se engan un poco Y se junta una de las agregas Y además, un saldo ¡Gracias! Vale, la he liado con la tortilla, pero menos mal que la he pedido salvar, de verdad, ¿eh? No me pasa nunca, o sea, no lo digo esto porque sea en cámara, porque la verdad es que me da igual, las cosas salen como salen. Pero de verdad que la tortilla siempre he conseguido darle bien la vuelta, pero bueno, estaba utilizando una sartén nueva que pesa un montón y el mango es súper finito y plano. Y entonces, pues no sé, la he liado, pero bueno, menos mal que la he salvado porque si no, después de hacer todo el trabajo que tiene la tortilla, que parece súper simple, pero al final es bastante el trabajo. Pero bueno, nos la hemos comido, estaba súper rica con el postre, el pan que tenía cachitos de aceituna adentro, qué rico, muy rico, nos ha gustado a todos mucho. ¡Gracias! 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 y si fuera de mis hijos a la que acabamos de volver de la nieve que maravilla no está con el trine hemos estado paseando guau qué preciosidad y ahora voy a intentar hacer esto de aquí os voy a dejar por aquí una imagen a ver si me sale no lo sé esperemos que sí así que voy a ir a la cocina y voy a hacerlo a ver qué tal sale voy a cortar esto en redondos y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!